...muchísimos nervios, más de 200.000 estudiantes españoles que se presentan a la EVA o a la selectividad, como le llamábamos a algunos, para poder estudiar e ir a la universidad. Antonio Campos, por favor, cuéntanos, porque yo me imagino que a estas horas, ahora mismo, domingos y mañana tienen un examen, los nervios tienen que estar a flor de piel. Ya te puedes imaginar, porque muchos hemos pasado por ese momento y, claro, ahora muchos apuran estas horas para dar un último repaso a todo lo que entra, y eso hace que la imagen sea esta. Bibliotecas y salas de estudio llenas, en jornadas interminables, de hincar codo, de no levantarse de la silla, que luego ya se sabe. Por cierto, el año pasado, donde fue más difícil lograr plaza fue en el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid. Fue la que tuvo la nota de corte más alta. Más de 260.000 alumnos se presentaron entonces a unos exámenes que aprobaron nueve de cada diez. El modelo de examen es el mismo de los dos últimos años debido a la pandemia. Es decir, hay una única propuesta de examen que tiene varias preguntas entre las que los estudiantes pueden elegir. Pero, ojo a la novedad. Este año sí pueden presentarse a la EBAU con una asignatura suspendida en bachillerato. Bueno, los primeros en examinarse, ya sin mascarilla obligatoria, han sido ellos. Son los jóvenes de La Rioja que han arrancado la antigua selectividad esta primera semana de junio. Es una EBAU que se va a prolongar hasta el viernes día 17 y que continúa esta semana en Cantabria, también en Murcia y en la Comunidad de Madrid. Los últimos en examinarse van a ser catalanes y andaluces. La EBAU es sinónimo de nervios, de dudas, de mucha incertidumbre. Es uno de los momentos más estresantes para los futuros universitarios. Y para sobrellevarlo, los expertos recomiendan ayudar a quienes se van a examinar a planificarse bien, respetar los tiempos de descanso, mantener la calma y concentrarse durante los exámenes y, por supuesto, también a desconectar cuando se acaban. Y conseguirlo, Nuria, parece digno de matrícula de honor. Uf, madre mía, yo solamente pensarlo tengo un dolor de tripa. Yo creo que además deberíamos...